que eso va mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo te saluda estefan y hoy vamos a sacar la guía de garde garde boy si señores vamos a sacar la guía de garde aprovechando de que bueno está entre las opciones de la semana y yo no he comprado esta tarjeta así que esta licencia así que he aprovechado para poder utilizarlo me ha costado muchísimo aprender a usar a garde porque es demasiado específico necesita apuntar muy bien siempre tus ataques para poder causar mucho daño bien dicho esto la build que vamos a utilizar para garde simplemente es la build de ataque barrera auxiliar cuando ya hemos subido el nivel que nuestra garde va a ser nuestro posiblemente mayor killer o el que mayor cause daño y pues necesitaremos mucha vida o mucha cura instantáneamente en el early game por otro lado vamos a llevarle la doble combinación de gafas tanto la especial como las elecciones para aumentar cada vez más el daño especial y así causar mucho pero mucho daño masivo bien yo recomiendo en un ranked si o si llevar a garde cuando o únicamente cuando llevas un defensa en el cual confiar si tú no vas con un defensa o un amiliado o un amigo que tú sepas que te va a defender o que juegue como ranking o rol de defensa sería bastante tedioso el empezar con un garde que no controles muy bien o por otro lado que ya has practicado demasiado con garde y ya controlas bien el juego pero sin embargo empiezas una partida un tanto mal y inicia no sé muriendo lo mejor sería entonces retroceder un poco para poder subir de nivel mínimo al 5 que puedes ver ya hemos subido a nivel 5 y ya tenemos entonces el poder de psico carga sin embargo si no logras subir a los primeros instantes los primeros minutos a nivel 5 entonces si va a estar bastante difícil entonces para que no atrase a tu equipo te recomiendo que te retrocedas un poco y trates de subir de nivel una vez que subas de nivel ya podrás tener un garde más o menos decente para que apoye en la top line bueno dicho esto aquí puedes ver que prácticamente me han dejado solo y gracias a que tengo buen nivel pues ya puedo defenderme más o menos sin embargo no tengo tanta vida aquí puedes ver como ese cremora que tiene creo que nivel 4 me ha causado mucho daño y yo soy nivel 6 ya estoy casi por evolucionar así que ya puedes notar que garde bueno siendo niveles mayores tiene muy poca vida entonces siempre hay que jugar a distancia o jugando con un defensa que te vaya a proteger aquí ya regreso mi bueno compañero defensor que me ha dejado bastante solo en la línea superior aquí bien nos llevamos ese cremora ahora sí vamos a ver si nos terminamos de cargar esta base que ya está casi reventada en la línea inferior están batallando ahí espero que no ganen el drena es necesario realmente ya está por salir casi bien estaba si ya está casi reventada vamos a llevarnos esos últimos nueve puntitos que necesitamos y en nueve puntitos exactos bien va a ser reventada ya viene el rotón vamos a robarnos rápidamente y vamos a ver si logramos bajar a ayudar por ese drena el drena y el rotón serían bastante fundamentales pero mucho más el drena porque es el que hace que subas a nivel a todo el equipo sin embargo bueno acá es que estoy más cerca del rotón así que me toca tratar de tumbarlo rápido para poder bajar a ayudar a los compañeros veo que la línea inferior como que lo han matado o simplemente nadie ha ido a batallar así que vamos a ver si o no 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 se lo ha llevado ese ser ahora o el jungler rival que ha hecho muy buen trabajo y se ha robado pues el drena mientras que mis compañeros pues no sé qué estaban haciendo creo que estaban posiblemente jungleando bien 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 ya llegó el rotón nadie fue a defender esa base así que vamos a anotar estos 30 puntitos drena perdón garde ha sido muy lento realmente anotando es muy 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 lento así que yo recomiendo llevarlo con una nota tantos o posiblemente con el botón escape yo porque estaba jugando individual no con un compañero a veces va a ser necesario poder escaparse bien aquí vamos a activar este una y vamos a acorralarlo vamos a activarle psico carga casi 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 nos matamos ese bueno greninja y aquí se va kramoran kramoran realmente ya para mí no viene siendo ningún problema ya soy nivel 10 puedo defenderme muy bien yo solo pero al principio como pudieron ver kramoran podía causarme mucho daño a pesar de que yo le llevaba 23 niveles adelante bien aprovechando de que no ha llegado nadie de los rivales a bueno prácticamente defender su línea ok aquí se viene prácticamente te invoque ese greninja vamos a ver si no los cargamos bien nos lo hemos llevado y ok aquí en kramoran ahora no 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 corre 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 eso eso no hay que cuidarse muy bien de esos una y porque garden no tiene casi nada de vida entonces facilito se la carga así que hay que mirar aquí siempre a distancia siempre apuntando bien muy buena materia porque los pero en los ataques de garde han sido bastante tediosos hay que apuntar demasiado bien para poder anotar poder pegar o poder no se dar en el objetivo bien aquí hacemos anotaciones allá abajo parece que están defendiendo bien vamos a ver si terminamos de robar la jungla rival para inutilizar a nuestro querido jungler que es el que me imagino que es el ser ahora el jungler que está causando mucho daño bueno ya subió el ser ahora lo que veo aquí mi compañero de defensa posiblemente va a morir porque se ha quedado peleando en base enemiga esto yo no lo recomiendo lo hubiese ayudado si tuviera otro tipo de pokemon pero con garde debo priorizar el mantener la distancia aquí aquí sana distancia sana distancia vamos a ver si nos cargamos el mira que este el kramora es nivel nivel 9 y casi me mata yo soy nivel 11 casi casi me mata por eso es que es muy importante mantener la distancia aquí viene el ser ahora yo no voy a arriesgar al que este man me mate activamos el una y vamos a ver si nos terminamos de cargar al roto he utilizado el una y solamente porque era ser ahora ser ahora tiene mucho ataque me llevaba un nivel o estábamos igualados el nivel yo tenía poca vida entonces pues activa el una y la barrera auxiliar me hizo efecto y ahora sí vamos a terminar de cargar a este roto bien ahora sí ya con ese roto ganado van a empujar a arriba así que yo me voy a bajar a poder asistir a la línea inferior que ha sido bastante golpeada bien vamos a ver tararararara musiquita de sala de espera ok 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 vamos a cargarnos a ese dreknan mientras que mis compañeros están paseando así que aquí ya vienen cargándonos 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 la 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 lo siento dreknan te fuiste bien nos lo llevamos 50 puntitos vamos a ver si logramos anotarlo compañeros déjenme anotar para ver a ver suma suma resta 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 suma 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 resta bien 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 vámonos para atrás vámonos para atrás que allá deja mi black estoy solos ahora sí ya más o menos tenemos esta partida ganada prácticamente sí 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 tenemos solamente hemos perdido una base y el equipo rival está muy pero muy quedado ok aquí viene ese ser ahora que le tengo pánico porque me puede matar miren que nuestra base también está muy corta de ser de ser tumbada bien 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 será ahora activado zunai pero el ki aquí esto es lo que yo me menciono cuando juegas con un buen defensa el defensa va adelante mientras que el bueno el garde o el que vaya llevando de atacante que pega a distancia pues lo termina de rematar así de fácil mientras cuanto eso es como una defensa estilo de escudo y espada uno defiende el otro ataca a distancia otra vez ese blastoise se ha ido de frente y lo mataron aquí si yo no puedo hacer nada lo siento pero es que estamos por salir ya salió el el sac 2 y yo no voy a arriesgar que me maten a los últimos minutos mucho menos teniendo un ai así que vamos a ver si nos lo esperamos que se junten activamos un ai ahí nos lo jalamos activamos psico carga aturdimos matamos muy bien el lucario ha matado dos seguidos vamos a ver que podemos hacer nosotros bien nos tumbamos el edelgos muere kreboran muere te fuiste uuuu si tres kills seguidas bien vamonos a cargar este sac 2 ya nos eliminamos a todo el equipo y así de fácil nos podemos cargar el sac 2 siempre y cuando juguemos en equipo nos tumbamos a todos y cojones no los llevamos llevamos al sac 2 ahora si vamos a anotar vamos a ver si podemos hacer anotación acá vienen todos desesperados en la misma linea ok vamos a ver quien anota esperemos que anotea alguien veamos si uuuu bien bien vamos a esperar para ver si pueden anotar mis dos compañeros ahí los defendemos un poquito ya anotaron vamos a tirar un poquito de golpes aquí ya están saliendo los rivales que están difundidos 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 ok vamos a escondernos no me ves no me ves uuuu sobrevive a los escondidos vamos bien vamos a tumbarnos a ese ser ahora ahora si ven 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 tu querías tumbarme pero yo te tumbo a ti y te fuiste bueno chicos ya va ok bien eh tu también eres masoquista no no vas a entrar no vas a entrar te vas te vas te vas uuuu te fuiste te fuiste ok el edelgos el edelgos el edelgos el edelgos ya no tengo tiempo para que para tumbarmelo no el edelgos logra hacer una buena anotación ahí pero yo creo que ya nosotros hemos tumbado bastante ok que paso aquí ok que paso aquí aquí ok viene el tregonan viene el tregonan activa zunai pero no eres rival uuuu nos llevamos a 3 uy que bueno estoy defendiendo mentira chicos la verdad ha sido una excelente partida y boom posiblemente ya ganamos pero vamos a ver cuantos punticos y cuantas kills logramos hacer tu 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 dora tu tu dora zorro no te lo lleves bien ok 270 puntos 15 kills 4 asistencias no hemos sido muy buenos asistiendo pero hicimos 15 kills bien chicos hemos terminado la build espero que te bastante buena simplemente tienes que priorizar la distancia para que garden no muera y sin embargo pues nada simplemente te pido que me des un lindo like para que este video pueda ser recomendado a muchas mas personas y aquí podemos ver 81 mil por ciento de daño nos vemos chicos